Baja hacia el río Muy ahogado todo el resto Y en un natural altar Esperanza Llámame que estoy esperando Llámame que no vienes solo Muy abajo Golondrinas Compartimos el espacio Y yo acá sentado Vejo como siempre Llámame que se hace tarde Llámame así me río un poco Llámame no esperes a que el sol Se canse de dar calor por hoy Llámame que no vienes solo Llámame que se hace tarde Llámame que estoy esperando Llámame que seguro no te veo Hoy Hoy Lámame que se hace tarde Él me hacía Entonces Gracias por ver el video Gracias por ver el video